Hoy queremos dedicar esta melodía para Ariana Martín, la gente que se encuentra hasta allá, hasta Las Vegas. ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a dedicar esta melodía a la gente hasta allá, hasta Las Vegas, Nevada, esta noche! ¡Cum, cum, 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 cumbia! ¡Que suena la cumbia, papi! ¡Cumbia, cumbia! ¡Cum, cum, 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 cum! ¡Cum, cum, 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 cum! ¡Cum, cum, 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 cum! ¡Cum, cum, 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 cum! ¡Cum, cum, 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 cum! ¡Cum, cum, cum, cum! ¡Cum, cum, 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 cum! ¡Cum, cum, cum! ¡Cum, cum, 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 cum! ¡Cum, cum, cum, cum! ¡Cum, cum, 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 cum! ¡Cum, cum, cum! ¡Cum, cum, 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 cum! ¡Cum, cum, cum, cum! ¡Cum, cum, cum! ¡Cum, cum, cum! ¡Cum, cum, cum! Todos los que faltaron Dinamiqueros de corazón ¡Cumbia! ¡Cum, cum, cum!